Música Hola, bueno, estamos en el programa 9 del medioevo peronista y hoy tenemos un programa jugoso, arrancamos con un editorial, el plan de esta señora que ves ahí atrás, el plan de Cristina. Después vamos a tener lo mejor de un café con iglesias con algo extraordinario, un análisis del psiquiatra Hugo Marietán de las relaciones entre el poder político y la psicopatía, es decir, qué pasa con un poder psicopático, no sé si estás viendo la foto, y después vamos a dos secciones más, una demoliendo mitos peronistas y finalmente la perlita, lo que todos esperan de este programa, que es que nominemos al campeón medieval de la semana, una dura tarea, porque esta semana fue, me parece, la semana que pasó, fue la semana de la descomposición, la semana en la que el gobierno mostró en casi todas sus facetas, en casi todos sus protagonistas, un grado, un nivel de degradación verdaderamente alarmante, de lo cual, de lo cual, se salva por su capacidad de operatividad solamente un ministerio, el ministerio de la venganza y de la impunidad, que es el único que funciona bien, porque todo lo demás es un desastre. Así que vamos derecho a esto, vamos a hablar de entrada del plan de Cristina. ¿Cuál es el plan de Cristina con respecto a la justicia? Yo creo que el plan de Cristina tiene tres patas. Uno, muy importante, es demoler a Casal, un funcionario judicial de carrera, respetable, que se desempeña como procurador general, es decir, es el jefe de los fiscales, que son los que tienen un rol fundamental y lo van a tener aún más con el sistema al que vamos ahora, que es el sistema acusativo. Primero, tratar de demoler a Casal y poner en su reemplazo a Rafé Casí. El segundo es la remoción de los jueces, sobre la que se expidió la Corte Suprema. Y la tercera es la reforma judicial en sí misma. Ese es el que quisiera analizar un poquitito más profundamente, porque ese es el plan final de Cristina. Primer paso de este plan se cumplió ya en el Senado, que es de donde salen las iniciativas, porque es presidido por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de la presidencia. Lo que aprobaron en el Senado, con su mayoría y con el bloque de Juntos por el Cambio retirándose en protesta, fue la creación de 1.739 cargos. 1.739 cargos que nos van a costar a los argentinos, todos los años, 10.000 millones de pesos. Que son 10.000 millones de pesos para repartir, porque hay 370 magistrados, es decir, jueces, fiscales, defensores, cargos bien, bien pagos, 370, y 419 funcionarios también muy bien pagos. Estos 10.000 millones de pesos se reparten entre, o intentan repartirlos, entre los aliados y entre los poco aliados, porque por eso, a último momento, en los últimos 15 minutos, a esta orgía de gasto público, se le agregaron 361 cargos, así de un plumazo, se crearon 361 cargos más. Son para repartir, y son para repartir buscando los dos objetivos que buscan el kirchnerismo. El primero, claramente, es aprobar la reforma judicial. Por eso, Cristina dice, esta no es la reforma judicial, esta es una primera ley, pero esa primera ley, lo que tiene es una gran piñata de cargos para repartir y para ayudar al oficialismo a conseguir los poquitos votos que le faltan en diputados para conseguir la aprobación del resto de la reforma judicial, la de verdad, la que quiere Cristina, la que consagra, por lo menos, su impunidad. Y no solo su impunidad, porque cuando decimos que toda la reforma judicial es para la impunidad de Cristina, estamos subestimando quién maneja la justicia. Si ellos se cargan a la justicia, se van a cargar también a la justicia electoral. Y vamos a tener elecciones con la cámpora en el correo, controlando las boletas, y una justicia electoral amiga de ellos, ante la cual hacer denuncias que no van a ir a ningún lado. De manera que fraude, como hubo fraude, o se intentó en Bolivia, o como en Venezuela, donde las elecciones se han transformado en simples actos decorativos. Ese es el plan, el plan de Cristina. No es solamente la impunidad por la vía de que se caigan las causas, porque eso es muy difícil de lograr. Es la impunidad por el ejercicio permanente del poder, por la perpetuación de esta mafia indigna que tenemos hoy como gobierno en el poder. Y bueno, para eso metieron ya su primer paso, que es aprobar media sanción del Senado para esta pequeña reforma, que no es la verdadera reforma, pero que tiene la gran piñata de cargos para convencer a los díscolos, y para intentar, de paso, separar a la oposición. Recordemos que nuestro presidente, a cargo de la vicepresidencia, es Alberto Fernández, un operador que se especializó en eso, con la transversalidad, con Cristina Cobos y Vos, con el borocotazo, fue el operador del cambio de borocotó, de un bloque a otro antes de asumir. Todo eso lo saben hacer muy bien. Primer paso del Senado. Y el segundo paso para aprobar esto es diputados. Porque, obviamente, no basta con la aprobación, la media sanción del Senado. Se requiere la aprobación de diputados. Y ahí también tuvimos una noticia, el lunes, la presentación de un proyecto de la presidenta de la Comisión de Legislación, pidiendo la modificación del reglamento, artículo 14, incluyendo una cláusula que hace permanentes las sesiones virtuales en todos los casos en que la Cámara considere que no se puede reunir de forma presencial. Dicho de otra manera, lo que está haciendo esta señora, con la anuencia evidente de Sergi Tomasa, que es Cristina Kirchner, ya nos quedó claro, o por lo menos eso espero, que Alberto Fernández era nomás Cristina, como decíamos los apocalípticos y agoreros de siempre, que no entendemos nada, pero que las pegamos todas. Alberto es Cristina, creo que está claro. Massa también es Cristina. Y logró que los interbloques le dieran la autorización, hasta el 21 de octubre, de sesionar virtualmente, con la promesa de no tratar la reforma judicial. ¿Qué hace, ventajita Massa? No te trata la reforma judicial, pero te trata una modificación del reglamento de la Cámara, que permite para siempre las sesiones virtuales, por lo tanto vamos a tener lo que tendríamos que haber evitado, yo voté en contra, una sesión virtual para discutir la reforma judicial. Es decir, nos jugamos la suerte de la República en una de estas sesiones vergonzosas, como la que tuvimos la semana pasada. Recordemos las dos últimas sesiones, lo que fueron. La anteúltima fue la sesión de los fantasmas, donde los que estábamos ahí presentes, éramos fantasmas y no estábamos presentes. Y los que no estaban presentes, si eran fantasmas, estaban presentes y podían votar. Esa fue la anteúltima. La última fue la del diputado Ameri, que se exhibió en sus habilidades sexuales, y en la cual después, a la madrugada, casi nadie se enteró, se hizo una votación, se aprobó con media sanción, un proyecto de ley, y después se decidió que no, que ya no nos gustaba, y se volvió a comisión. Un mamarracho, un mamarracho jurídico, que yo nunca he visto, y he visto muchas cosas. Bueno, esto es diputados. Lo que está haciendo Massa, al intentar, lo que está haciendo Cristina, con la anuencia de Massa, al intentar habilitar las sesiones virtuales, para tratar la reforma judicial, es garantizar el quórum, y permitirles a los diputados, que van a transar con ellos, y que van a votar con ellos, sobre todo los de las provincias, que ni siquiera tengan que venir acá. Ustedes imagínense la 125, la famosa 125, en la que Cobos dio su voto no negativo, tratada virtualmente, para darse cuenta que el resultado habría sido otro. Bueno, eso están haciendo, también en diputados, con la anuencia del señor Massa. ¿Cuáles son los obstáculos al plan de Cristina? Que está muy claro, ¿no? Pasamos la reforma judicial, la metemos por sesiones virtuales en diputados, una vez que la tenemos, empezamos a repartir los cargos de la piñata judicial, y aprobamos el resto de las leyes, para meter todas las reformas, que garantizan la impunidad de Cristina, y el control de la justicia electoral. El plan de Cristina. Por ahora, tienen algunos problemas. El primero es que ir contra Casal con Rafecas no les estaría resultando, nuestro bloque claramente no le va a dar los dos tercios que necesitan en el Senado, y por lo tanto van a tener que buscar alguna forma de bajarlo a Casal de otra manera. El segundo es que nos vamos a oponer, claramente, diputados, con todas las fuerzas que tengamos, a tratar virtualmente una cuestión de semejante importancia como es la de las reformas judiciales. Y finalmente, está el fallo de la Corte Suprema. En realidad no es un fallo. En realidad lo que hizo la Corte Suprema es aceptar que el recurso de los tres jueces tiene la urgencia y la gravedad institucional suficiente para habilitar el persalto. Es decir, para que la Corte Suprema se aboque a considerar el tema con urgencia antes de que se designen jueces en reemplazo de lo que Cristina quiere echar, en cuyo caso no habría marcha atrás, y falta después la resolución específica sobre la cuestión, sobre la materia. Pero a mí me parece, con toda la desconfianza que tengo sobre cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema, que es muy difícil que la Corte Suprema o que un juez admita la gravedad del hecho y, por lo tanto, diga, habilito el persaltum, habilito que nosotros, por vía excepcional, por segunda vez en la historia, intervengamos antes de que se expida la Cámara pertinente, y después diga que el hecho no tiene gravedad, porque si habilitan lo que pide Cristina, quiere decir claramente que el hecho no tiene gravedad. Me parece que aún para la Argentina y para estos jueces sería una voltereta muy complicada. Y me parece que estuvo muy bien el presidente de la Corte Suprema, el doctor Rosencrantz, convocando a esta reunión el martes y obligándolos a expedirse a quienes parecía que estaban durmiendo el sueño de los justos. Bueno, este es el plan de Cristina. Es un plan que garantiza no solamente la impunidad, sino la perpetuidad del poder kirchnerista. Pero me parece que no va a andar, o por lo menos que todavía la estamos peleando y que tenemos buenas posibilidades de ganar. Fue muy importante la movilización de la gente en las calles y es muy importante que aún con debilidades y con matices la oposición siga unida y siga dando la pelea. Y así, con un poquito de suerte, logramos parar este retroceso hacia el medioevo peronista al que nos quieren llevar, al que nos están llevando, y al que trataremos de revertir con todas nuestras fuerzas. Bueno, ese es el plan de Cristina. Hay que pelearla. No está muerto quien pelea. Y creo que tenemos buenas posibilidades si seguimos manteniéndonos activos y firmes. Seguimos en el medioevo peronista y vamos a la siguiente sección, que es un café con iglesias con la presencia de un experto en el poder psicopático, el poder que va por todo, que es el doctor Hugo Marietta. Los dejo con él. Gracias por ver el video. ¿Cuál es la idea de la psicópata? ¿Cuál es la idea de la psicópata? La especialidad es esa. El tratamiento de la complementaria, que es la de aquellas personas que puede vivir de un psicópata, fue entendiendo que en realidad se trataba de una cuestión de poder. De cómo se manejaba, ¿no es cierto?, el poder dentro de esa parte. Sí, digamos, trabajando mucho con estos asuntos, es que comencé a trabajar también con el tema de la relación del poder del psicópata en cuestiones más amplias, como congregaciones, clubes, incluso cuestiones religiosas. Y luego de ahí saltar a la cuestión política por conocer también, ¿no es cierto?, qué se puede hacer y qué no se puede hacer al enfrentarse con un psicópata, es una cuestión social. Es médica, en el caso mío, que en realidad es una cuestión social. Y las cuestiones sociales las manejan los sociólogos y las políticas. Una de las herramientas básicas que utiliza para dominar el psicópata y que lo diferencia en todo el mundo, desde la familia, los grupos sociales hasta la política, una de las herramientas que utiliza para dominar es el miedo. El psicópata siempre te está generando miedo, te está generando tensión, te genera alarma y te hace aparecer cuco por todos lados para que vos estés entretenido con el cuco, y no tratando, ¿no es cierto?, de mirar con claridad cómo la situación es. Si uno está tratando de un psicópata o no, es una enorme diferencia en todos los temas. No tiene ningún tipo de consideración. Lo que tiene son objetivos y avanza sobre esos objetivos. Lo que se puede hacer es pensar que va a cambiar, que va a cambiar la idea, que va a cambiar de rumbo, que se va a dar cuenta y va a ser más solidario, que va a sentir el castigo, la bandera que tienen siempre, siempre, desde todos los rubros, es ir por todo, ¿no? Una vez que consiguió el punto A, la persona común dice, bueno, ya consiguió el punto A. Bueno, listo, ahora se conformará con eso. No, señor. Pasa al punto B. Y entonces uno cede y le da el punto B para ver si se tranquiliza. Peor, pasa al punto C. Y así continuamente, lo que usamos es el psicópata, es el manejo de las emociones. Maneja las emociones del otro. Maneja las emociones del otro, de la masa, de la población. O asusta o da esperanzas. O genera nosotros que ya estamos por llegar a tal objetivo. Es decir, va a engaños. Sí, dos tipos de dos básicos, el psicópata. Una, tres, digamos. Conseguir sus objetivos y disfrutar, ¿no es cierto?, sobrando a las personas comunes. O sea, mintiéndole y viendo que el otro, ¿no es cierto?, cae en la mentira, ¿no? O simplemente por goce, por mentirle. Y el tercer elemento es que disfrutan del sufrimiento de los otros. El psicópata es fanático, pero de sí mismo. No es fanático de otro. Sí, sí cría fanáticos. Porque son los que lo siguen, ¿no es cierto?, y que son capaces de hacer cualquier tipo de acción negativa en función de la directiva de las órdenes que uno es psicopata. Conoce perfectamente la ley, pero la soslaya, no le interesa. Y solamente la transgrede cuando, ¿no es cierto?, tiene poder suficiente como para no ser aplicado el reforcio social. El sistema psicopático, el sistema del poder es piramidal. Está el psicópata arriba, ¿no es cierto?, y todos los demás están debajo. Prácticamente es parecido a algo monárquico común. Viene, ¿no es cierto?, desde el pueblo, desde su cultura, de sus valores. Tiene un montón de elementos emocionales que tiene en cuenta en el momento de tomar decisiones. El psicópata no funciona con diálogo. Si quieren lograr algo en contra de sport, hay que presionarlo. Por supuesto, desde el punto de vista siempre desde lo legal, de lo que podemos hacer como seres humanos, y como gente de civilización. Sin duda, que hoy avanzamos un poquito más en el concepto de que tenemos que solucionar el problema del pueblo, del país y de la nación. Seguimos en el medioevo peronista. Impresionante lo de Marietam, ¿no? Porque la política argentina no se lee con un manual de política. Uno ve un manual de política, lee el liberalismo, la democracia cristiana, la socialdemocracia, los conservadores, los socialistas. No sé, si uno piensa así, no entiende nada. Uno entiende la política argentina con un manual de psiquiatría. Va directamente al capítulo sobre el psicópata y ve qué es lo que pasa cuando un psicópata entra en una sociedad, en una familia y las respuestas de adaptación que tienen los seres normales, los neuróticos como uno, cuando entra un psicópata. Desde el que dice, ah, este loco, si me asocio con él, voy a hacer buenos negocios. Hasta el que se asusta mucho y dice, no, 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 no es tan psicópata, no lo quiere mirar a la cara. Cree que si no lo mira a la cara no le va a pasar nada. Entonces dice, no, no existe. Hasta el que dice, bueno, no es tan malo, vos fijate. le regaló tal cosita a no sé quién y tratan de destacar pequeñísimas virtudes al lado del daño que produce un psicópata en una sociedad. Y están, o estamos, quiero creer, los que lo enfrentamos, los que hemos visto la cara, sabemos quién es y no estamos dispuestos a dársela por ganada. Bueno, de todo eso hablan los libros de Marietan y me parece que fue extraordinaria su contribución a Un café con Iglesias que este sábado va a tener de invitado a Mario Negri. Bueno, vamos a la siguiente sección que es Meatbusters. Ahí están Adam y Jamie para acompañarnos en nuestro trabajo de demolición de mitos y muy en particular de los mitos del peronismo y de este gobierno. Hoy nos vamos a meter con el mito de que todo el problema económico argentino se deriva de la pandemia y no de la cuarentena que es la verdad. Así que les voy a traer unas cifras indudables. Son de la Cepal que no es una agencia neoliberal sino todo lo contrario y que dan unas cifras clarificadoras sobre el impacto diferente que está teniendo esta crisis en los diferentes países de América Latina y donde la Argentina salen todos muy pero muy mal parados. ¿Qué nos dicen los datos? Bueno, la primera cosa que nos dicen los datos es que la caída de las economías latinoamericanas es mucho menor que la caída de la República Argentina. no supera solamente Perú y no supera solamente la bien amada República Bolivariana de Venezuela a la que Carlos Raimundi personaje despreciable si no hay acaba como embajador ante la OEA de validar con su discurso. Así que nuestra caída es del 10% 10,5% prevista en porcentaje del PBI para el año 2020 y creo que se quedan cortos pero bueno y Venezuela anda por el 26%. Pero todos los demás países están por arriba y algunos países están muy por arriba. Paraguay apenas va a caer dos puntos. Uruguay cinco puntos. Entonces lo primero que queda claro es que la caída del PBI no es por la pandemia. Cinco puntos los de Uruguay son por la pandemia y las medidas que hay que tomar inevitablemente. Todo el resto es la locura de la cuarentena eterna de la cuarentena medieval de este gobierno que duplicó los daños para nuestro país. Y las consecuencias no se han hecho esperar. Esta también es una estimación de pobreza. Vamos a volver al tema después porque tenemos datos recientes del INDEC de ayer. Y como ves acá lo interesante es ver la variación porque como cada país mide un poco distinta la pobreza es difícil comparar entre países pero es fácil comparar entre dos cifras del mismo país y Argentina es decir cuánto aumenta la pobreza en un país cuántos puntos porcentuales y Argentina es el que más la aumenta 10,8 puntos muy lejos muy lejos inclusive del 7,7 de Brasil y cifras de ese tipo cuando muchos de los países tienen un impacto muchísimo menor. Nuestro vecino uruguayo está en el 2,4 para poner un ejemplo los paraguayos en 1,5 así que un verdadero desastre el que armaron con la economía con consecuencias dramáticas dramáticas desde el punto de vista de la pobreza a los que volveremos. Pero antes pasemos por acá porque estos muchachos que presumen de ciertos saberes keynesianos siempre dicen bueno miremos por lo menos bajamos las desigualdades porque nosotros el problema de la Argentina es la desigualdad bueno ya conocemos el discurso no los quiero aburrir bueno acá están el aumento de las desigualdades y cuántos puntos han aumentado en cada uno de los países lo tenés a la derecha muy claro entre quienes están en un amarillito con aumentos de las desigualdades muy pequeños Guatemala y Paraguay y quienes estamos ya en una situación bastante dramática que aumenta el 6% o más el pelotón está compuesto por tres países Argentina Ecuador y Perú también acá en el rango que los muchachos se supone que cubren también porque son los campeones de la justicia social hemos aumentado las desigualdades durante la pandemia y gracias a la cuarentena eterna más mucho más que la mayor parte de los países de la región incluyendo a los países que son execrablemente neoliberales como Brasil o como Chile y eso se explica muy rápido porque cuando ves el porcentaje del PBI que se dedicó al crédito al auxilio a las empresas para tratar de paliar la situación también Argentina está muy mal está en el 1,6% frente a una media de la región del 3,8% del PBI en ayudas a las empresas es rarísimo esto porque se supone que esto es también una de las especialidades de este gobierno tan keynesiano tan socialdemócrata y tan campeón de la justicia social que debería haber dado muchísimas ayudas mucho más que el neoliberal Brasil pero casualmente nosotros estamos en el 1,6% de ayudas y créditos para enfrentar la pandemia y sobre todo la cuarentena contra 3,9% en Brasil para poner un ejemplo o 5,3% en el neoliberalísimo Uruguay o 11,4% en el ultra neoliberal Chile es muy raro como el dato mata el relato y como el relato está cada vez más y más disociado de la realidad finalmente la pobreza dato del INDEC de ayer y acá tenés la pobreza y la indigencia está graficado quisimos hacerlo por honestidad también el fracaso que en este aspecto social fue el gobierno de Cambiemos pensamos que íbamos a reducir pobreza e indigencia lo logramos por dos años si ves la cifra del 2017 25,7% de pobreza y 4,8% de indigencia son las mejores cifras para la Argentina desde 1993 después tuvimos la corrida cambiaria se nos escapó la tortuga y entregamos con un aumento de la pobreza importante alrededor nos fuimos a los 35 puntos que son tres puntos de aumento respecto al 32 que fue la primera medición y de un punto y medio más o menos en indigencia de 6,4 a 8 pero ahora con estos muchachos estamos en el 40,9% 40,9% y 10,5% de indigentes es decir de gente que no tiene para comer esta es la realidad no el relato y la leyenda y la realidad es que este gobierno peronista este gobierno que nos está llevando al medioevo peronista está batiendo los récords de otro gobierno peronista que tuvo valores aún más altos y que fue el de Dualde otro gobierno peronista yo le recuerdo a los compañeros que la pobreza hoy es de 40,9% y que le prendieron fuego a la Argentina cuando la pobreza era del 37,3% en el final de la alianza en el final del 2001 en aquel momento dramático en que voltearon un gobierno malo el de De la Rúa para poner uno peor el de Dualde y de ahí siguieron siguieron 15 años y ahora más de gobiernos del peronismo que nos llevaron al medioevo así que bueno esa es la realidad una realidad medieval motivo por el cual nosotros ahora nos vamos a dedicar a nombrar al medieval de la semana todo era felicidad en la feudalia peroncha regenteada por la dinastía de los perones K la arcadia peruca era una fiesta las heladeras estaban llenas el modo de producción feudal y popular acumulaba éxitos y los súbditos de la reina Cleopatra de Tolosa y el virrey Alberto el conciliador disfrutaban de su vasallaje fue entonces que lo sorprendió la llegada de la peste en vano fue que crearon un ministerio de salud al comando del brujo Hinseng y que el virrey Alberto sugiriera tomar brebajes calientes para matar al bicho la peste estalló y la cordial gente de la feudalia peroncha se recluyó en sus casas y se dedicó a tener sexo y a escribir curiosos libros como el de Cameroncho en el de Cameroncho capítulo segundo orgía cuarta se cuentan las hazañas de nuestro medieval de la semana el reputado caballero Ameri durante los años de gobierno del emir turco carlo primero el reputado Ameri formó parte de la armada brava de la banda roja cruzando el pecho fue así que perdió un ojo luchando heroicamente contra un batallón de los malvados azules entonces el reputado Ameri decidió retornar a su hogar en el feudo provincial de la santa donde se hizo famoso por sus proezas sexuales la llegada de la peste lo sorprendió succionando recursos estatales y prodigando su cariño a la ninfa celeste su preferida aquí está la sustentabilidad tenía originalmente un objetivo que era ser un garante o sustento ante la posibilidad de contingencia que hiciera que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran y en función de esto también se planteó la intangibilidad del fondo que fue modificada durante la gestión del Ameri estamos en el siglo XXI y nadie se va a sorprender de que alguien chupe una teta ni se va a escandalizar por eso pero conviene no hacerlo en una sesión de la Cámara de Diputados guardar el decoro un término un poco antiguo que confiere la carga y la responsabilidad que confiere la carga de ser diputado nacional porque si no la gente interpreta que las reglas no importan que todo vale que es posible eso como muchas otras cosas como por ejemplo golpear a otros perseguir a los opositores robarse todo este es un país lamentablemente signado por la nomia lo describió bien Carlos Nino y su contribución a la nomia del otro día fue muy importante lamentablemente de alguna manera nos ensució a todos porque hay mucha gente que no dice el peronismo hace estas cosas sino que dicen los diputados hacen estas cosas y esa es su responsabilidad esa es la responsabilidad suya y de Sergio Massa que debió haberlo expulsado de la Cámara como yo pedí en la sesión debería haber rechazado su renuncia y tendríamos que haberlo expulsado de la Cámara lamentablemente eso no sucede bueno hasta acá llegamos se terminó el medioevo peronista no no ese no festejes guardar el champán en la heladera de nuevo lo que se terminó es el programa número 9 del medioevo peronista pero volvemos porque vivimos en el tiempo del eterno retorno el tiempo medieval el eterno día de la marmota en el que vive todavía atrapada la Argentina así que nos vemos el jueves que viene otra vez a las 9 horas otra vez acá en Reunidos el canal YouTube de Juntos por el Cambio ¿dónde? en el medioevo peronista de Juntos por el Cambio